Música 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 Dile que tu eres mía, mía, tu sabes que eres mía, mía, tu mis manos decías, cuando yo te lo hacía, yeah, dile que tu eres mía, mía, tu sabes que eres mía, mía, tu mis manos decías, cuando ya te lo hacía, yeah, yeah, yeah. Debe yo estoy pasando por caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo vivo todo camino en el final Pero tirando paso y que te hagas mirar No solo me concentro y como de dar Con ti me estuve de lo general Y hasta que hoy hasta el mundo deja de girar A nosotros ni la muerte no nos acercan Todo yo soy tuyo nada más Dile que conmigo te das Te dejan de tirarte Que nadie va a atacar Nia, nia, tú sabes que eras mía Nia, nia, tú mi malo así ¿Por qué te das así? Dile que conmigo te das Nia, nia, tú sabes que eras mía Nia, nia, tú mi malo así ¿Por qué te das así? No soy tu Romeo pero no tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, 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 tanto Mira Mira Quiero que no me quiera Pa' recordar los tempos en la escalera Dice que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero Tú eres mi primera No sé quién probar Lo que no sabes en ese año Te dejas llevar De cualquiera No sé quién probar Lo que no sabes en ese año Yo te voy a buscar Te dejas Mía Mía Toda la guerra es mía, mía Tú mismo lo decías Cuando ya está vacía De la cantora es mía, mía Toda la guerra es mía, mía Tú mismo lo decías Cuando ya está vacía Yo soy tu romper, pero no canto Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú mismo lo decías Cuando ya está vacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú mismo lo decías Cuando ya está vacía De la ley, sin pan, de tu caminar De la cantora es mía, te mire al final Contigo brilla todo casi en el final Pero tirando pa' ti que hagas mirar No solo me concentro en cómo adorar Con ti me estuve de lo verdad Me tocó y hasta el mundo deja de ir a la hora Nosotros ni la muerte no pasa el valor Toda la guerra es tuyo, nada más Dile que conmigo te das Te dejes de tirarte Que nadie va a atacar Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú mismo lo decías Cuando ya está vacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú mismo lo decías Cuando ya está vacía Espera, esperas, esperas, esperas Que nadie va a atacar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!